Amigos, amigos, aquí otra vez los llanteros 503 para ustedes. Queríamos, miren en dónde vamos. Da miedo esto como que estuviéramos allá en Transilvania, como se llama el lugar. Híjole, donde salía Drácula. Miren, oye, míranme, el muchacho este que nos va escoltando tuvo que poner las emergencias ahí, pues, ¿verdad? Porque, bueno, un poquito más atrás, ahí, nos cerramos, es que no se mira nada. Totalmente, realmente, mucha, mucha energía, no se mira nada, pues. Pero bien, aquí vamos, aquí vamos. Ya nos faltan unos 15 minutitos, quizás, para llegar, o 20 minutos para llegar allá abajo. Abajo, digo, donde está la carretera, pues, principal. Miren, ahí está esta gente ahí, miren. Bienvenido. Hasta hace su ratito por ahí. Pero, y esto da, sí, es de cuidado. De cuidado aquí, don Rigo, miren, ni le quiero pasarle el, este, que hable, ni nada. Que da miedo. Miren, este, en la bicicleta, pues, no les digo, pues. Ay, digo. ¿Cómo, pues? Y de repente no lo mira nadie y se lo lleva. Miren cómo va ese, pues, ¿eh? Sí, hijo, no, hombre. Miren cómo se puso de densa la, 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 la nervina. Demasiado. Aquí, como puto, te traten de buscarme. A pegárselo un poquito más, sí. Miren esto. No deja de ser bonito. No deja de ser bonito y no se mira nada. No deja de ser bonito. Pero lo bonito lo puede traicionar también a uno, en este caso. No se mira nada y de repente se, se, este, la neblina, pues, se pone más densa y no. No, ahí sí. Ahí sí. Pero aquí estamos, miren. Bien, la gente no, no, tiene que viajar, ¿verdad? Ok, amigos. Así que ahí estamos ya. Verdad. Como dice alguien por ahí, cambio y fuera. Llanteros 503.